Bueno, vamos a evitar que las deudas, deudas nos casen dolor y que tengamos un 2020 súper alegre y súper organizado. Nos ha traído nuestro amigo Walter Eizaguirre unas agendas que te recuerdan cada mes una reflexión oportuna. Por ejemplo, no saques plata en la tarjeta de crédito, el interés es más caro, ¿no? Ya alcanzaste tu meta de ahorro de este mes y te va, de alguna manera, día a día recordando hasta cuánto gastas mensualmente en celular, en cable, en gasolina. Felicitaciones, Walter, por esta agenda que le puede organizar y cambiar la vida a muchos. Pero no solamente a las personas como individuos, sino también a las parejas. Porque yo voy a lanzar unas preguntas que pueden resultar un poco incómodas. Señor, usted que me está escuchando, ¿sabe exactamente cuánto gana su esposo? ¿Usted, señor, confía en su esposa cuando le dice que gana, no sé, mil soles, dos mil, tres mil? ¿O probablemente está viendo que hay unos gastos que no están reportados? Ojo, aquí cada uno cuando trabaja aporta, ¿no? Pero creo que a la casa y también puede dejar para sus gastos personales. Pero hay que ser sinceros y transparentes con los gastos. Porque si no, vamos a cometer infidelidad financiera con nuestra pareja. Y de eso ha venido a hablar Walter Eizaguirre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por las felicitaciones de la agenda. Oye, ¿y dónde la podemos obtener, ah? La pueden encontrar en librerías SBS. Se está vendiendo... Es un regalo de Navidad. Sí, han comprado muchísimo para el Amigo Secreto, por ejemplo, ¿no? Sí. Para poder ordenar las finanzas del 2020. ¿Es la primera edición o el año pasado una parecida? No, en realidad es la primera agenda de finanzas personales en el país. Y es la primera edición. Mañana voy a estar presentándola en Miraflores, en la librería SBS Angamos a las 7 de la noche. Útil, práctico y la verdad es que es recomendable. Ahora, el tema de la infidelidad financiera. Los dos aportan a la economía del hogar, pero uno oculta la deuda que tiene, ¿no? Oculta que gana más de lo que dice que gana también. ¿Eso en qué afecta la economía en un futuro, en un mediano plazo y hasta la relación? Y en realidad parte hasta antes de casarte, como conversábamos en algún momento antes de entrar acá al set. El tema es que a veces uno se casa enamoradísimo y la otra persona tiene una deuda de tarjeta, de un crédito, de lo que fuere que no ha pagado. Y cuando se casan, sin bienes separados, son una sociedad conyugal. Y ahí lo que van a hacer es que ambos ahora van a tener el mismo crédito. Si una persona está afectada en el sistema financiero, automáticamente afecta a la otra persona. ¿Quieren comprarse una casa? ¿Quieren comprarse un departamento, un vehículo o algo? Ya no pueden, porque van a estar reportados. Pero si yo soy muy puntual, está bien, pero tu pareja tiene un reporte negativo en el sistema. Entonces, no se trata de que pidas un certificado de no adeudo, digamos, cuando te enamoras de alguien. Pero conversar sobre el tema de las finanzas en la familia es el primer punto para romper esto que denominan infidelidad financiera. Además, esa transparencia en los sueldos cuando uno ingresa a un matrimonio, a una sociedad conyugal, también te da la oportunidad de tener proyectos y ahorros, ¿no? Y ahí viene justamente lo que se conoce como planificación familiar, porque muchas veces cada uno tiene su espacio. Dicen que en una pareja hay que dar el espacio suficiente para no ahogarse, ¿no? Pero cuando se trata de dinero y de proyectos conjuntos familiares, como tener hijos, como educarlos, o como hacer, pues, una vida en pareja tranquila, ¿no? Hay que colocar las cosas claras y la información, la veracidad de la información de cuánto ganas, cuánto gastas. Créeme, Mabel, Mauricio, que es algo demasiado difícil para las personas. Salvo que se casen con separación de bienes, porque lo han pactado así, y cada uno quiera llevar sus economías en privado y valerse por sí mismo. Creo que cada vez es más frecuente esa fórmula también. ¿La has escuchado? Claro, la gente se casa con separación de bienes. Sin embargo, eso es para lo anterior. O sea, para lo anterior a lo que me refiero, ¿no? Claro, esto es tuyo, esto es mío, lo que vamos a trabajar en conjunto. Pero tiene que haber una vida familiar financiera. Porque imagínate, pues, ¿no? Que uno gana más que el otro, como suele pasar en algunos casos, no vas a tener diferentes niveles de vida. O van a querer uno ir de viaje a un sitio y el otro va a querer ir, no sé, al extranjero, y no van a poder empatizar. Entonces es muy importante eso. Cada uno también pone en proporción a lo que gana, pues. Pero para eso hay que hacer un presupuesto familiar. Y decir, necesitamos mil soles para poder cubrir todos los gastos de la familia. Y arriba de estos mil soles, ¿cuánto es lo que hay? Conozco familias o conozco amigos, parejas, que lo que hacen es partir proporcionalmente los gastos. Vamos a decir, si ganan el 100% y el esposo, o la esposa gana el 60% y el esposo el 40%, de la misma forma ponen los gastos proporcionales. De eso siempre va a haber un ahorro. Y ese ahorro es el que se trabaja también en conjunto para una meta de la casa. Vamos a ir ahorrando para tener un departamento más grande, vamos a ir ahorrando para viajar, vamos a ir ahorrando para la educación de los hijos, etc. Ahora, que el manejo de las finanzas los integre, los una, consolide la confianza, ¿no? O sea, sentarse a hacer un presupuesto no puede ser razón de debilitar la relación, pelearse. Y la relación con el dinero de las personas es bien compleja. Yo no encuentro gente que se relacione muy normalmente con la plata, ¿ah? Es demasiado densa, porque cuando tú le preguntas a alguien sobre dinero... Con espíritu deportivo, como dice tu agenda, invierte y diviértete. Exacto. Tocas el tema plata y cambias el lenguaje corporal, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, la gente normalmente pone un muro. Y si analizamos la palabra finanzas personales, ya de por sí te dice que es algo tuyo nada más. Que no vas a meterte. O sea, cuando tú le preguntas a alguien, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Perfecto, te responden felices. ¿Cuánto ganas? Van a decir, ¿por qué te importa saber cuánto gano yo? O sea, ¿cuál es el motivo? Es mi trabajo, es mi dinero. Están violando mi privacidad. O alguien se compra, no sé, vamos a decir, un par de zapatos, unas zapatillas, las últimas que están caras, lo que fuere. Bueno, para eso trabajo, ¿no? Pero en no ser transparente dentro de un matrimonio, finalmente sí trae problemas conyugales. Imaginemos una pareja donde uno se saque el ancho trabajando para darle lo mejor a sus hijos. Y el otro oculta, o la otra oculta cuánto gana, se hace la pobrecita, pero después, o pobrecito, y después se compra pues un reloj de oro, ¿no? O se compra los zapatos que cuestan carísimos. Entonces, eso también trae reproches dentro de la relación. Y mira, que por dinero, la gente, es más, me atrevería a decir que hay mucha gente que se separa, que se divorcia por asuntos económicos. O empieza a debilitarse, ¿no? El vínculo afectivo, de admiración, de respeto, porque no encuentran, ¿no? Códigos comunes en el manejo de la finanza de la pareja. Entonces, nos traes esta reflexión. No a la infidelidad financiera dentro de la vida en pareja. Abran su información, tomen acuerdos saludables, sean felices y disfruten la vida que es muy corta. Y el dinero no te lo vas a llevar a la otra vida, te vas a llevar las experiencias que hayas decidido tener. Correcto. Hay que buscar un equilibrio, el equilibrio financiero. Si una persona puede colocar un poco más, no tiene que ser materia de discusión. Y ahí viene justamente lo que tú mencionaste, es la planificación de toda la familia. Muy bien. Y es una forma que no debe traer problemas. El dinero nunca debe traer problemas en la familia. Muchas gracias, Walter. Esperemos que este consejo le haya servido a quienes nos están escuchando.